Y el aumento de la cantidad de vehículos piratas en el país, que funciona como transporte público, alertó a las autoridades quienes decidieron aumentar la fiscalización, esto es a nivel nacional. Durante este año se realizarán 27.000 controles, de los cuales ya se han hecho 16.000. La idea es sacar de circulación a la mayor cantidad de vehículos informales que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros. La siguiente nota está a cargo de Elie Pardo, de Portavoz Noticias. Debido al aumento en la circulación de transporte informal en el país, las autoridades decidieron tomar medidas y realizar la mayor cantidad de fiscalizaciones. El ministro subrogante de Transportes y Telecomunicaciones, Cristian Bowen, junto a la jefa nacional de fiscalizaciones, Paula Flores, realizaron un balance de los controles que se han realizado hasta el momento e hicieron un llamado a los usuarios a denunciar. Los primeros fiscalizadores son ustedes. Nosotros sabemos que la gran cantidad de vehículos piratas se concentra en los terminales aéreos, en los terminales de buses, y de esa manera podemos focalizar nuestra fiscalización. Pero ustedes tienen que también preferir los vehículos formales. Respecto a la cantidad de vehículos llamados pirata, el ministro subrogante de Transportes dio cuenta de la cantidad de buses y automóviles que ya han sido retirados de circulación. El año pasado realizamos 2.200 retiros de vehículos piratas de las calles. Y este año esperamos llegar a los 3.000, ya lleva 2.500 en el primer semestre. Desde el 2014 aumentaron las multas para quienes realicen transporte informal. Las sanciones van desde las 3 a las 15 UTM, y para los reincidentes la multa sube desde 5 a 20 UTM, las que serán aplicadas desde ahora con mayor rigurosidad. Y tenemos que más del 80% de las multas son pagadas y los montos están por sobre los 200.000 pesos promedio. Así que esperamos tener los resultados lo antes posible de esta modificación legal que lo que hizo fue aumentar las multas para efectivamente desincentivar esta práctica que lo que, como les señalo, pone en riesgo la vida de las personas que, ojo, libremente deciden utilizarlas. El llamado de la autoridad es a no utilizar este tipo de transporte, ya que significa un riesgo para la seguridad de los pasajeros y no hay nada que garantice la atención de salud frente a un posible accidente. Además, atenta contra los conductores que sí cumplen con las normativas de transporte correspondientes.